Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Seguimos celebrando la resurrección de Jesús, aunque no es la octava pascual, pero tenemos 50 días, 10 más que la cuaresma, es significativo. Lo definitivo es siempre lo positivo, es la victoria de Cristo. Pues seguimos disfrutando de ella y pidiendo que se aplique a nuestros corazones, que Cristo venza sobre nuestros pecados, sobre nuestras infidelidades, se lo pedimos humildemente. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, haz que seamos transformados a imagen del Creador del Cielo, los que, renovados por los sacramentos pascuales, nos hemos librado de la huella del Padre terreno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una voz, a Dios en voz alta, y diciendo, Señor, Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro Padre David, tu siervo, Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos urbanos, se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio, siervo Jesús, a quien ungiste con los gentiles, y al pueblo de Israel contra tu santo Jesús, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Salían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas. Sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el derecho de mi Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en esencia las naciones. En posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¡Aleluya! 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 Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de ahí arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Nicodemo le pregunta cómo puede nacer un hombre siendo viejo. ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Toda esta semana pasada hemos estado profundizando en este misterio de la Pascua, que siempre es ese nacer de nuevo, esa victoria de la vida cuando parecía que había vencido la muerte. Veíamos como la primera Pascua ya se da en la naturaleza, como el invierno parece que ha triunfado la muerte, han caído las hojas, hay plantas que han muerto, animales que envernan, pero llega la primavera con su explosión de vida. Y le pasaba así a Israel. Estaba esclavo en Egipto, llega al Mar Rojo y parece que ahí el ejército del faraón lo va a destruir, pero sopló el viento, ese viento que dice Jesús, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, y ese viento abrió un camino por el Mar Rojo. E Israel se salvó. Israel llegó a la libertad y la vida. Parecía que había vencido la muerte, pero Dios actuó en ese último momento. Pero sobre todo vemos esa victoria en ese sepulcro, ese sepulcro en el que había quedado enterrada la vida, donde había quedado enterrado toda esa esperanza de Israel durante siglos, donde habían quedado enterradas las esperanzas de los apóstoles, que habían dejado todo por seguir a Jesús, de todas aquellas personas que confiaban en que él era el Mesías. Y parecía que no era así. Parecía que esa muerte en la cruz, condenado por el Sanedrín como blasfemo, etcétera, parecía que desmentía todo lo ocurrido. Una persona buena más que ha muerto, una injusticia más en la historia, de nuevo los pobres son pisoteados, de nuevo parece que vence el mal. Pues no era así. Cuando estaba la noche más oscura, en ella brilló la luz y nadie vio ese momento, pero en la noche del sábado al domingo estalló la vida y Jesucristo venció. No volvió a la vida anterior, entra en una nueva dimensión, entra en una nueva forma de ser hombre, sin dejar de serlo, cuerpo y alma, pero entra en la vida gloriosa, un cuerpo que ya no está esclavo de las leyes físicas, espaciotemporales. Pues bien, tres situaciones en las que vemos cómo ha vencido la vida. Pero queda la cuarta. Y la cuarta es aplicar esto a cada uno de nosotros. En este Evangelio aplicarlo a Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Bueno, pues esto también a cada uno de nosotros y por eso cada año la Iglesia nos mete en este ciclo para que revivamos, para que nos renovemos, para que también renazcamos, para que muramos a esa parte de nosotros mismos que nunca ha muerto del todo, de soberbia, de ira, de pereza, de lujuria, de todo eso que nos hace daño a nosotros mismos, a los demás y al propio Dios, o a la naturaleza. Toda esa dimensión de mal, de negatividad, que muchas veces parece que ha vencido. Y hay personas que ya van por la vida y dicen, no, ya está, ya no tengo solución, ya de perdidos al río, pues ya tome este mal camino, ya ese error no tiene vuelta atrás, ya para qué, pues ya esto es lo que me espera. Hay personas que han tirado la toalla, que han perdido la esperanza. Pues bien, su Cristo a través de la Iglesia, a través del Evangelio, da esta buena noticia. Cuando parece que ya no hay nada que hacer, un muerto está muerto, lo que dice la gente, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Pues es mentira. La muerte también tiene solución. Y la muerte del alma también la tiene, porque Cristo es capaz de resucitar, porque Cristo es capaz de llamar a Lázaro, porque Cristo es capaz de resucitar su propia humanidad, salir victorioso del sepulcro. Y cuando la Iglesia tantas veces ha aparecido muerta, ¿quién iba a decir que iba a vencer al imperio más poderoso que ha habido en toda la historia, al imperio romano, o al imperio soviético, o al imperio de Napoleón? Humanamente sería absolutamente imposible. Bueno, pues ya hemos oído cómo los primeros cristianos rezan y dan gracias a Dios de que ya empezaban esas persecuciones, primero en Israel, pero recordaban este salmo segundo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se rebelan contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, pues el que habita en el cielo sonríe. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Cristo venció su iglesia, también vencerá las puertas del infierno. No podrán contra ella. Por fin mi corazón inmaculado triunfará. Lo dice de esa forma María justamente hace 100 años y lo vamos a revivir dentro de muy pocos días acompañando al Papa en Fátima. Pues pidamos que también nosotros nazcamos de nuevo y cada Pascua sea un esperar que es posible que Dios cambie mi corazón, que lo que a lo mejor llevo años intentando no lo consigo y de repente llega esa pesca milagrosa porque quizá he puesto la confianza en mis fuerzas, en mis propósitos y por ahí hay poco que hacer. Toda la noche echando la red no consigo nada. Confía. El Señor quiere que te fíes de Él, que eches la red y cuando menos lo esperas llegará esa pesca milagrosa. El Señor actuará en tu vida. Lo pedimos por mediación de María. Ella se fió. Ella ya se lo dijo al ángel. Nada es imposible para Dios. Tampoco es imposible que tu vida nazca de nuevo. Y aquí recibimos tantas veces testimonios de conversiones de personas a las que ha llegado esa buena noticia a través de la radio. Para que eso siga adelante pues estamos ofreciendo esta misa pidiendo también que haya muchas personas que colaboren de una forma o de otra y dando gracias a todos los bienhechores que hacen posible extender esta buena noticia la fuerza de la esperanza. Pues con esa confianza en el amor de Dios le presentamos nuestras súplicas. Pedimos por el Papa y por los frutos de su delicado viaje a Egipto roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Pedimos por todos los miembros de la Iglesia obispos, sacerdotes, religiosos, laicos que todos vivamos con esa esperanza de que Cristo es capaz de hacernos nuevos roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Pedimos por Radio María sus problemas, sus necesidades para que también el Señor a través de ellas tienda esa buena noticia roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Comendamos especialmente a todos los bienhechores espirituales, materiales, voluntarios, donantes, los vivos y los difuntos roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Todas nuestras intenciones, nuestras familias y también muy especialmente por los cristianos perseguidos y todos los que sufren la violencia y el terrorismo roguemos al Señor. Te rogamos, oyennos. Escucha, Padre, estas súplicas que ponemos en el corazón de tu Hijo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A ti, Espíritu Santo, Te consagro mi ser A ti Trinidad Santa, te consagro todo mi ser, a ti Padre Santo te consagro mi ser, a ti Jesucristo te consagro mi ser, a ti Espíritu Santo te consagro mi ser, a ti Trinidad Santa, te consagro todo mi ser. Orad hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Percibe Señor las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz, amanecen a la vida eterna. Y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección, hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Arrucamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos recibido una vida nueva, la vida del Espíritu Santo, la vida filial, la vida de los hijos de Dios, y por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre el Señor, esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Vamos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una gracia, hasta la persona. Amén. 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 Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Como el Padre me amó, Dios, yo te amado, permanece en mi amor. Hermanece en mi amor, permanece en mi amor, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartireis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis el camino, sirviendo siempre a la verdad. Fruto de Dios en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre, mi amor, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre, mi amor, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hasta llegar a esa plenitud de la vida nueva, estamos llamados a vivirla aquí, en el amor, en la caridad, en la vida nueva. Pidamos al Señor que quite los restos de resentimientos, de odios, de ira, de todo el mal que vaya haciendo que renazcamos cada día más a la vida del amor de la Santísima Trinidad. Lo pedimos en la bendición. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre de Jesús resucitado, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ave María, ave, ave, ave María, ave. Y así, queridos oyentes de Radio María, finalizamos la retransmisión de la Santa Misa, hoy desde la Capilla de los Estudios de Radio María en Madrid, y que ha celebrado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Mujer de los Estudios de Radio María, Ave María, ave, ave María, ave, ave María, ave.